Oye, mi querido Isaac, ¿qué significa que Jair Bolsonaro, presidente ultraderechista de Brasil, se haya ido dos días antes a Estados Unidos y no haya asistido a darle, digamos, la banda presidencial a Lula? ¿Estará yéndose a un país con el que difícilmente, si le buscan problemas legales, lo puedan extraditar? ¿O cuál es el mensaje que tú lees? Claro, sí, sí, claro, el miedo no anda en Bolsonaro. Claro, o sea, es que hizo, causó tantos problemas administrativos, ambientales, incluso hasta de índole criminal, que por supuesto tenía que huir porque no se va, espero que esta vez no se tiente Lula porque las dos ocasiones pasadas un poco le tembló la mano para desmontar el aparato político elitista de Brasil y le costó la cárcel. Entonces, espero que ahora sea más tajante e impulse buenas investigaciones en la Procuraduría Federal de Brasil, en el Tribunal Federal, para que, pues, se pueda revertir muchos decretos, muchas normas y muchos actos ilícitos que fueron apoyados e impulsados por Bolsonaro. Entonces, creo que esa es la razón fundamental, que está tratando de protegerse, como hacen todos los cobardes de la derecha latinoamericana, que rápido se van a refugiar, saltan como ratas del barco y se van a España o a Miami o a donde les den, pues, esa protección política y económica. Gracias. 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 Gracias.